Bueno, estamos aquí en la sede de la UCR Liberia y allá a la distancia vemos, ya queda más bonito, estas son mis condiciones favoritas para Guaracaste, que ahorita van a terminar en condiciones de viento alicio, ¿verdad? Y tenemos ahí la montaña que está capturando la humedad del otro lado. Entonces hace 50 años todo esto de La Pampa con la que es seca, que van las sientas dedicadas a Ross, pero especialmente Res, y ahora está cambiando, digamos, el ingreso principal es el turismo, ¿verdad? Entonces, ya hay algunas cosas en flor, vemos ahí el Tababuya Rossia, allá hay otra cosa en flor que no puedo identificar, Palmas, Tabebuya, sin flor, y el campus de la UCR. Me parece que ese es un marañón. Entonces, este video es básicamente del ACG, que es muy interesante, ¿verdad? El papel que jugó Jansen al preservar el área, ¿verdad? Porque se puede decir que Jansen es realmente el papá del ACG. Según mi papá era relativamente, estaba asociado a él, entonces mi papá una vez me dijo que Jansen era de esos muchachos que una vez se fue a México en una excursión de la universidad y él se ha perdido en el bosque como tres días, ¿verdad? Me acuerdo un poco a mí, yo me he perdido en el bosque varias veces buscando cosas, pero también me he perdido en la ciudad y se me olvida el mundo, ¿verdad? Entro en un estado de flow, de fluir, ¿verdad? Y se me olvida que el mundo existe y estoy buscando cosas en la ciudad. Entonces, volviendo a Jansen, es impresionante todo lo que ha hecho, ¿verdad? No hay lugar a dudas en cuanto a conservación, investigación. Y vemos ahí el área del ACG, ¿verdad? Y la gente piensa normalmente en Santa Rosa y lo asocia al bosque seco, ¿verdad? Pero gracias a los esfuerzos hechos ahora también está la montaña. Detrás de la montaña está Vijagua, Tenorio, una región de bosque lluvioso como el que hay en Corcovado, como el que hay en la selva, como el que hay en Talamán, en el Caribe Sur. Entonces, tenemos ya tres ecosistemas, ¿verdad? Las montañas, el bosque seco, que realmente el bosque seco, según Jansen, es de los menos protegidos, a nivel de, más amenazados a nivel de Centroamérica, porque hay pocos lugares donde queda, ya que es relativamente fácil de talar, ya que no tiene las condiciones difíciles que tiene el bosque lluvioso. Por ejemplo, hace poco hice un video de lo que costó hacer la trocha para Minor Kid, para hacer las bananeras. En Costa Rica, Palo Verde, Cabo Blanco, tiene un bosque un poco más húmedo, pero se parece más al seco que al húmedo, ¿verdad? Y hay algunas reservas más que han salido en los últimos años. Por ejemplo, está habiendo una reserva llamada de Iria, cerca de Santa Cruz, en una montaña que hay. Está muy bien que se preserve. Pero el área de conservación de Guanacaste, es muy interesante porque, digamos, está el área de Guanacaste, que además tiene riqueza histórica, ¿verdad? La casona, el meyeste, tiene y también tiene riqueza geológica, ¿verdad? El rucón de la vieja, las bailas. Pero también tiene riqueza marina, ¿verdad? Entonces estamos hablando que las islas Murciélago tienen corales, a pesar de que no son tan especulares como los del Caribe. Un área de conservación, con los tres ecosistemas principales de tierra de Costa Rica, que también tiene ecosistemas marinos, ¿verdad? Manglares, pelágicos, ¿verdad? Hay muchas especies de aves. Altsids, altsids en inglés, chorlitos, y también tenemos el ecosistema marino. Entonces todo eso está en la misma área de conservación, que se puede decir es un gran logro para... Para un país, o sea, digamos, poner y desarrollar y movilizar gente y recursos para lograr un proyecto de esa magnitud, ¿verdad? En muchos otros países hubiera sido muy difícil, por guerrillas, por intereses privados. O sea, yo hace poco estaba en Inglaterra, ¿verdad? Un gran país, el quinto más rico del mundo. Pero los ciudadanos ingleses se sienten súper defraudados del gobierno porque les vendió todas las tierras y no tienen áreas naturales. O sea, los ingleses se ponían felices cuando veían una sabana, ¿verdad? Un río. Porque ya les habían quitado casi que todo, ¿verdad? Y se sentían defraudados y... Traicionados por el gobierno. Traicionados es la mejor palabra, ¿verdad? Costa Rica no. Costa Rica el gobierno nos ha dejado a nosotros el patrimonio de los recursos naturales. Y los tenemos como el área de conservación de Guanacaste muy bien representados.